Música Señores, es abogada, escribana, docente, es ex integrante del Frente Amplio desde su fundación, fue secretaria de José Germán Araujo, que seguramente ustedes lo recuerdan, hoy es senadora por el Partido Nacional, Graciela Bianchi, bienvenida. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nos va muy bien. Me alegro mucho, yo estoy muy conforme de estar acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cuántos temas, no? Hay rendición de cuentas, están los dos grandes proyectos de reforma que tiene el Partido Nacional, que es la educación y la seguridad social. La propia Graciela Bianchi es concretamente todo un tema. Bueno, dicen. Pero yo trato de cumplir mi función como senadora. Tengo siete comisiones, o sea que trabajo mucho, y mi impronta personal, en general, siempre fue esta. No estoy haciendo una impostación, ni muchísimo menos. ¿Por qué crees que se comenta tanto lo que tú dices? Y bueno, yo reconozco que siempre voy al límite, pero no porque vaya al límite por provocar, para nada. A mí me gusta ir a fondo de los temas, yo tengo una edad que me ha permitido vivir, bueno, parte de lo que tú has dicho, con dirigentes de primera línea del Frente, más de 40 años en el Frente, y de haber vivido el proceso de desilusión, de conocimiento de muchos de los dirigentes que ahora están en esos lugares, y algunos en el Senado, y otros en la Cámara, sobre todo en el Senado, pero en la Cámara de Diputados también. Y yo siempre digo lo mismo. No es que yo lo haga a propósito, a mí el Frente me duele. Entonces, una misma expresión, una misma actitud, una valoración política, a mí me duele dos veces, porque para mí el Frente Amplio actual es una gran desilusión, muchas traiciones por el camino, nombraste a uno, a Germán, pero podríamos nombrar a otros que fueron traicionados, tanto que no se les nombra más, ni hay que hablar del General Sereñi, pero a Jaime Pérez, ustedes lo escuchan, no. Bueno. Y muchas promesas y muchas ilusiones, desde que era muy jovencita, desde antes de la dictadura, muchos riesgos durante la dictadura, y ahora veo, los vi ya en el poder, por eso me fui, y bueno, y ahora veo cosas y oigo cosas que a mí me duelen dos veces, entonces... ¿Hubo algún hecho puntual que determina en qué momento se procesa esa... Es un proceso gradual, yo me fui de la bancada de la democracia avanzada que yo era la secretaria, a comienzos del 93, por discrepancias, por el ingreso del MLN al Frente Amplio, yo nunca estuve de acuerdo, como no lo estaba Sereñi, como no lo estaba Jaime Pérez, y lo noté enseguida, ingresaron en el 89, implosionó la Unión Soviética, bueno, tiraron el muro antes, buscando la libertad, y ahí, si el que no reflexiona, que estaba pasando algo que no era lo que nos decían, o lo que pensábamos, realmente es porque es una iglesia, y no un partido político, y no somos feligreses, somos ciudadanos, uno tiene que ir viendo la realidad. Germán se murió en marzo del 93, a Jaime lo traicionaron, tuvo que renunciar a la Secretaría General del Partido Comunista, y yo me fui al liceo, silenciosamente, a dar clases, yo no era directora todavía, y ese fue mi primer gran salto, o sea, después voté, pero no milité, casi, no me sentía integrada en ningún grupo, después en el 2005, me llamaron a los cargos de confianza, que integré en la ANEP, por los sectores moderados, como se identificaban en ese momento, y en el Poder me terminé de decirlo. ¿Quién la convocó ahí? Bueno, a mí, no sé si va a negarlo, porque está tan raro, pero a mí me llamó, por teléfono, a mi casa, Esteban Valente, y que yo lo conocía desde antes de la dictadura, Esteban era el secretario general de la Juventud Comunista, y yo me afilié a la Juventud Comunista, unos meses antes de la dictadura. ¿Y ella estaba afiliada, sería afiliada a la Juventud Comunista, al Partido Comunista? No, no, nunca me afilié al Partido Comunista, fue lo primero que le dije a Jaime cuando me propuso la Secretaría de Democracia Avanzada, le dije, encantada Jaime, yo a usted lo admiro mucho, pero no me había afiliado al Partido, no se lo voy a pedir nunca. ¿Y Valente la llama para integrar? Para integrar, a ver, primero me llama Alex Masay en el 2005 para nombrarme como Prosecretaria General de Secundaria. Dije que sí, no sé quién ahí, si fue Alex o quién fue, pero bueno, me llamó ella, ya a fines del 2006 me iba, porque yo aguanto poco cuando las cosas me desilusionan, y ahí fue Esteban, el que me llamó, este, y me dijo de ocupar la Secretaría Administrativa del Consejo Delictivo Central, porque quedaba vacante la Secretaría General, ahí ha habido un movimiento interno, este, como siempre de sectores políticos, de las agencias de colocaciones, en lugar de la capacitación, y yo le dije, ¿yo qué hago con un cargo administrativo? Y Esteban me dijo, bueno, pero es un cargo importante, nosotros tenemos poca gente, cuando decía nosotros, decían los sectores moderados, él estaba muy pegado a Astori, Astori en alguna medida me respaldó, pero Astori en general no respalda a nadie, y bueno, y ahí fui, y tuve el gran placer de ejercer un cargo importante, de alta jerarquía administrativa, y la gran desilusión otra vez de ver que se estaban haciendo las cosas muy mal en educación, y me fui, Mujica me confirmó en el gobierno, estuve tres meses, y me fui, con una renuncia que ahí sí fui. ¿Qué significa eso de que Astori no apoya a nadie? No, Astori no apoya, Astori no, es una característica de su personalidad, este, no solamente conmigo, que yo nunca fui astorista, pero había gente, siempre fui del sector, yo era de Alianza Progresista, este, después se juntaron con Astori, Fender y Versenille, pero nunca milité demasiado, ya estaba, este, como votante, pero bueno, lo cierto es que Astori tiene esa personalidad, gente que estaba en su propia lista, la dejó caer, en manos de, de los sectores radicales, siendo, él el vicepresidente, este, y bueno, es así, es su personalidad, por eso yo ahora estoy comprobando que no estaba tan equivocada, esa, esa obsesión, porque a esta altura pienso que es una obsesión por la economía, está bien, pero no tiene carisma político, y para nosotros era la gran esperanza, porque los que estábamos a ese nivel, antes de irme en el 93, sabíamos muy bien que Sereñi le dio a Astori la responsabilidad de continuar su línea en el frente, y bueno, ya había aparecido la figura de Tabaré Vázquez, que vino en Ancas del MLN, y bueno, desplazaron a todo el mundo y ya está, y Astori me pidió que me quedara, cuando yo le dije me voy porque no aguanto en el gobierno de Mujica y me pidió que me quedara, pero no, nos instalamos en el hoy, mejor, porque es como que no puedo soltar el frente a ambos, le hago una más justita, no es el frente, pero ese estilo, filoso, no contribuye, no contribuye en espiral de que las cosas se agiten, de que se pongan más duras, no. Primero, yo podría haber cambiado, porque yo cambié en muchas cosas, pero a mí me gusta ser firme en lo que pienso. No, yo siempre esperé que el frente amplio con la pandemia, colocándonos en el hoy, me duró poco, me duró 13 días, pero cuando se decreó toda la emergencia sanitaria y yo dije, bueno, ahora sí, vamos a ponernos todos juntos y resulta que cuando trabajamos en la LUC, en la comisión, bien, cuando ingresó al Senado la LUC y que se le pide al Poder Ejecutivo que le saque la condición de ley de urgente consideración, que normalmente tendrían que haber sido cuatro renglones, fueron tres carillas donde nos acusaron al gobierno de todo, atentado contra la Constitución, violación al Estado de Derecho. Bueno, yo en esa intervención dije, levanté el documento y dije, esto es una declaración de guerra, que lo sepan mis actuales compañeros, tanto de la coalición como del Partido Nacional, esto es una declaración de guerra. Y fue una declaración de guerra. Pero ni en la guerra vale todo. Mire, por qué hago el comentario. A ver, sí. Porque Graciela Benci ha sido muy polémica por algunas, sobre todo en las redes sociales, por noticias falsas que ha publicado directamente. Son noticias falsas. Le hice un repaso, digo, ay, no me van a jorobar con eso una vez. Voy a poner en placa las noticias falsas. Voy a explicar otra vez. Pero sí lo voy a recordar a algunos, ¿no? A ver, qué cine. La foto que puso de Petro con Pablo Escocobar, un Photoshop falso. Eso no es noticia falsa, cuando vos me dejes explicarte. Ya lo expliqué. Eso no es un Photoshop falso. La foto que puso de unas enfermeras siendo, en un sulqui, diciendo que era Uruguay cuando era Santiago del Estero, falso. Ya lo hablé contigo. Sí. La declaración de que José Díaz, el fiscal, era pareja de Solari, falso también. En error. Eso fue lo que pedí disculpas. Eso lo pedí disculpas. Ayer... Y no me hablan más. Ayer puso, bueno, que la calle era el quinto presidente mejor considerado por la ONU, falso también. No, la ONU no, dije entre los países. No, dice la ONU. A lo que voy es, son noticias falsas y las noticias falsas... ¿Me preguntás o se verás vos? Son noticias falsas. No, no son noticias falsas. No. Dice que la foto de Petro con Escobar no es falsa. Yo la voy a explicar de nuevo. Yo quería avanzar en esto porque pensé que se había aceptado. No, 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 no. ¿Ustedes creen que yo soy tonta? No, no creo que sea tonta, todo lo contrario. Cuando yo tengo que pedir disculpas porque me equivoqué con el parentesco de Díaz, de cualquier manera es negro el que... Es negro. Yo sí pedí disculpas. Pero ¿por qué no borrar el tuit? No, ¿cómo voy a borrar el tuit? Porque yo me hago cargo. No, eso fue una equivocación porque... A ver, dejemos la fiscalía por ahora por ahí, ¿está? pero es la esposa de negro. Y negro y Díaz son lo mismo. ¿Ah? Este... Pero fue un error y pedí disculpas. ¿Por qué lo voy a borrar? No, no. Porque se está perpetuando la mentira en la red. No, porque yo inmediatamente pedí disculpas y aclaré. Primera cosa, yo me hago cargo. Lo de Petro, yo tenía las dos fotos y ya lo expliqué. Ya sé que lo explicó, pero... Si me creen bien, si no me creen, me da exactamente lo mismo. Tenés dos problemas. Jorobarte y mirar para arriba, como decía mi abuelo. O preguntarle a Bianchi si no hay que aceptar. Te estoy diciendo... No, porque yo... Entrás a Google, entramos a Google y aparece la foto falsa. Obviamente. Y tenía la verdadera, porque también tenés la verdadera, que es Petro con Chávez. ¿Está? Entonces, yo lo que busqué fue una picardía, lo subí, provocó todo lo que yo quería que provocara, que se instalara la idea que existía un vínculo directo de Petro con Escobar, que además lo dije el otro día en la interpelación, y lo sigo manteniendo, y logré que se instalara inmediatamente. Creo que pasaron diez minutos. Bueno, ahora están bastante... No me acuerdo cómo puse, si nerviosos o qué sé yo. Bueno, ahora subo la verdadera. ¿Y por haber borrado la otra? No. Si es una picardía, ¿Pero es una picardía o es realmente envenenar el debate público? No, porque la gente tiene que entender que es cierto, es cierto, que las narcodictadudas, en especial en ese momento, bueno, vamos a hablar de Escobar, tuvo vínculos estrechos con el M19, pero estrechísimos con el M19. no solamente lo dice Popeye, no solamente lo dice el hijo de Escobar, hay investigaciones que no voy a avanzar, porque yo avanzo en lo que quiero decir cuando yo quiero, pero no hay que olvidarse que el M19 tiene una estrecha vínculo con el MLN, no fue casualidad que se disolvieran y entregaran las armas en el 91, y tiene, bueno, ahora lo vi. Parece que me explotó, lo cierto es que la foto esa era falsa. Bueno, yo ya... Y la dejo por ahí porque no... Yo también salí al cruce de la vice en Canciller de Colombia, Laura Gil, que dijo que era falso. Bueno, pero ¿cómo no va a decir Laura Gil que es falso? Yo voy a empezar a investigar por qué una uruguaya hace 20 años se fue a vivir a Colombia casualmente y ella es vice Canciller de Petro. Yo no soy inocente, los uruguayos todos somos muy inocentes en el sentido de pensar que cosas que pasan en otros países o gente que es uruguaya y actúa internacionalmente no hace las cosas que hace. Yo perdí la inocencia hace mucho tiempo. ¿Por qué? Volvemos al pasado. Porque yo me crié desde los 15 años en la izquierda. Y entonces me crié en la izquierda, soporté el ingreso del MLN al frente, soporté la dictadura y... Y eso justifica mentir, perdón que vuelva. No, perdón, no me vuelva. Mirá, fuera de broma. No, pero digo en serio. Fuera de broma te lo voy a decir. No me falta hacer respeto porque yo no miento. Porque me parece que está dirigiendo el debate. No, yo no miento. ¿Está? La cosa que se instaló lo que yo quería que se instalara. y lo sigo avanzando. Y lo sigo avanzando. Lo del otro día la interpelación lo dije porque quiero que se siga avanzando y que se termine de caer la mentira de la historia reciente. ¿Está claro? Y estamos como país como país en una situación muy especial. El Uruguay está solo solo frente a los avances de los populismos más extremistas. y bueno y acá hay gente que está de acuerdo con esos regímenes. ¿Qué tengo que publicar? La foto de cuando vino Pablo Iglesias que también me dijeron que era falso que lo financierán. Por favor estoy conectada con gente del PP con Isabel Díaz Ayuso con muchos yo no hablo porque sí. Ahora que los demás no quieran hablar a mí no me importa. También me dijeron que estaba loca cuando yo hablaba de los iraníes. Hay material que yo no publiqué todavía. de pruebas que yo traje de la Argentina. Ahora vino el avión iraní con los venezolanos y todo les llamó la atención. A mí no me llamó la atención. ¿Por qué no las mullan? Porque yo las cosas las hago como no quiero y cuando me parece que es el momento de hacerlo porque además yo formo parte de un gobierno y soy responsable de lo que hago. Muy responsable. Lo de los iraníes tiene que ver con la versión de Lilita Carrió que dicen que el atentado contra la AMIA se pensó y la estrategia se hizo en la avenida Rivera aquí en Uruguay. Sí, pero bueno a ver no solamente eso yo tengo el certificado que para informarte o te lo mando por WhatsApp o lo publico mañana en Twitter yo hace mucho tiempo que tengo la dirección de la calle Rivera entonces como soy escribana es muy fácil con la dirección yo aporto cambiemos documentación con la Argentina lo que pasa que ahora con Cristina tuvimos que bajar un poquitito los decibeles pero cuando estaba Macri era mucho más fácil investigar. Por algo traje la denuncia con Graciela Ocaña de la ruta del dinero y las pruebas del FBI del Departamento de Estado están todas agregadas con el fiscal Pacheco en Argentina no, no están acá porque nosotros ampliamos la denuncia acá dos veces se hicieron denuncias la original y en el 2016 la ampliación que trajimos las pruebas el fiscal Pacheco no tiene recursos y está parado y ahora el impulso nuevo que va a haber la ruta del dinero acá en la Argentina que va a llegar a juicio oral yo espero que se impulse más acá porque además el fiscal Pacheco es muy trabajador pero lo que yo sí trabajé mucho con esta gente estoy en contacto con los equipos de trabajo tiene más de casi alrededor de 50 asesores no solamente Lilita sino Graciela Ocaña yo tengo saqué el certificado hace muchos años de la casa de la calle Rivera y es muy sencillo uno entra con la dirección a la página de la intendencia y saca el padrón y saqué el certificado de muebles y tengo los últimos 30 años no quiero equivocarme los años porque hace tiempo que no lo miro pero era una cosa así en el 86 la compra la república de Irán unos años después se la vende a Moshe Rabani que si ustedes estudiaron el tema saben que es uno de los condenados por el atentado y vinculado al atentado de la AMIA venta simulada claramente y después a los 3 meses de la muerte de Nisma la venden de verdad la compra de la española yo eso no lo publiqué todavía y hace años que lo tengo educación y seguridad social cree que van a salir esas reformas si la transformación de la educación va a salir porque no es una ley no es una ley es un es una elaboración del consejo directivo central se verá en esta gestión si claro si si no podemos pretender ver resultados porque tuvimos dos años y pico de pandemia y además tuvimos otra cosa que a veces se olvida que fueron los 6 meses por lo menos del referéndum que fue una campaña que nos obligó a parar al menos en la Cámara de Senadores y en el Parlamento en general paramos las actividades trabajamos más en la pandemia que en una campaña de referéndum porque nos largaron en una campaña electoral entonces los primeros resultados se van a ver a comienzos del 2024 pero si se van a hacer porque además no se va a ceder esta vez a los embates de los sindicatos de los pequeños grupos que se dicen estudiantes algunos los podrán ser pero bueno son ocupantes y se van a desocupar cada vez que se ocupen y el resto a mi lo que me llama la atención es que yo supongo que la gente lo verá que el resto la mayor parte de los docentes la mayor parte de los estudiantes desgraciadamente cuando ocupan no pero la mayor parte de los docentes están trabajando y tenemos muy buenos técnicos un intercambio se pueden cambiar cosas sí lo que pasa es que el diálogo no es imposición entonces yo escuché lo mismo en la década de los 90 vamos a discutir con los estudiantes con los profesores los profesores tienen las asambleas técnico-docentes que llegan hasta el nivel del asesoramiento y han trabajado y están en contacto permanente con los técnicos los estudiantes uno los puede escuchar pero nadie puede tener el infantilismo de decir que los estudiantes puedan hacer una transformación educativa yo soy docente pero no tengo la especialización yo soy especialista en gestión no tengo especialización en currículum no tengo especialización en planes y programas serían capaces de hacer una transformación educativa y los chiquilines que desgraciadamente tienen un bajísimo nivel de los últimos años no pueden hacer una transformación se va a hacer se va a hacer ¿no le parece recibo la crítica que vino creo que el consejero por el orden docente Masoni le hizo pero creo que se repitió de que en realidad para el proceso del marco curricular nacional digamos se elaboró el marco y se le entregó digamos a documento cerrado para que las asambleas técnico-docentes tomaran una posición o sea que no se las invitó al proceso de elaboración las asambleas técnico-docentes tienen por ley absoluta libertad para trabajar cuando quieren donde quieren tienen espacios obligatorios además de asambleas generales de asambleas por institución y se supone que vienen trabajando desde la década del 40 porque las asambleas técnico-docentes tienen que tener un proyecto alternativo ¿dónde está el proyecto alternativo que nunca existió? entonces hay que hacer las cosas que discutan que asesoren nadie está cerrado a propuestas pero estamos cansados hace 70 años que la educación uruguaya necesita una transformación ¿pero es esperable o es deseable que las ATV proporcionen a la discusión? sí, han proporcionado lo que pasa es que no todos los docentes son violentistas ni todos los docentes son de los que gritan cualquier cosa el 98% de los docentes es gente que quiere trabajar y quiere mejorar yo siempre digo lo mismo el docente no sé cuántos cuántos operan cuántas personas puede operar un cirujano en un día pero supongamos que 5 y se le mueren los 5 pacientes los docentes les pasa eso trabajan trabajan y no tienen resultados y lo otro no me acuerdo la seguridad social se saldría y yo le agrego muy cortito creo que era el otro que preguntaste muy cortito ¿dónde está Graciela Bien que en la interna para la que viene? ¿es Álvaro Delgado el candidato? es Álvaro Delgado para mí es Álvaro Delgado sí, sí, sí yo estoy en la 404 si no estuviera en la 404 no estaría en el Partido Nacional me manejo con total libertad de verdad me dejan usted es Luisista no Blanca ¿no? no, yo no soy Luis nunca rezonga por el tema de las para nada Luis ¿la reforma sale o no sale? la pregunta de Jorge la seguridad social sí sí, sí porque está el presidente que ejerce el liderazgo y lo ejerce dentro de la coalición también puede recoger algunas de las sugerencias de los socios de la coalición tenemos el mejor técnico que podríamos tener que es el doctor Saldain que es internacionalmente reconocido ya conocemos el proyecto se pueden hacer algunas modificaciones y seguramente se van a hacer en el trámite parlamentario pero la decisión del presidente es que del Senado tiene que salir antes de diciembre Bianchi hablamos de narcotráfico esto delgado decía que no creía que está Uruguay en los circuitos de narcotráfico sin embargo usted también ha señalado en otras entrevistas que lo que estamos viendo es la punta del iceberg ¿qué más hay? ¿en qué posición está Uruguay? Uruguay está en una posición de tránsito bueno hemos tenido hasta en el aeropuerto Carrasco aviones con 600 kilos de cocaína en el aeropuerto está en un lugar de tránsito estamos muy cerca de Bolivia desgraciadamente muy cerca de los países que tienen además narcoguerrillas y narcodictaduras que son aliados del MLN y del Partido Comunista y que por tanto me imagino que se ayudarán entre sí lo que el Uruguay no tiene pero dice que Bolivia ayuda al MLN y al Partido Comunista y que es un narcoestado ¿Bolivia? por favor es el mayor productor de cocaína técnicamente es Colombia el mayor productor de cocaína pero no importa no lo que yo acabo de decir que es un narcoestado que apoya al MLN claro que sí las cosas hay que decirlas y después si hay que esperar me tratan de loca un tiempo y después la verdad es hija del tiempo no tengo problema ¿de qué forma la ayuda? de todo tipo de formas financiamiento financiamiento el gran problema eso lo dijo Nahir Sartú que es una persona que viene de la izquierda y es un intelectual el gran problema del financiamiento de los gobiernos progresistas y entonces se financiaron con todo con tupabandas con narcotráfico sabemos que Cuba es desgraciadamente uno de los de los centros de distribución también a ver Uruguay lo que tiene que es lo que más me importa a mí que la gente confíe es que lo grave es cuando el narcotráfico se come al Estado se come al gobierno ¿y para eso son efectivas las estrategias? bueno estamos con muchas dificultades el propio ex fiscal Díaz el propio fallecido doctor Díaz contador Díaz secretario de la SENA CLAF antes de Espinosa recuerdan que falleció de un infarto la persona que habíamos trabajado mucho con él están diciendo desde el 2009 2010 que no tenemos una política contra el narcotráfico ahora sí lo que pasa que ahora se ve mucho más porque ahora tenemos una política contra el narcotráfico senadora quedamos todos con muchas preguntas gracias por venir a las órdenes y crean que cuando yo digo una cosa no miento y si me equivoco pido disculpas nos vemos pronto